Hola, somos el grupo de jóvenes de Baracaldo. Hemos hecho una animación de un videojuego en contra de la violencia a las mujeres. Y este es el resultado. Vamos a echar una barriguita. ¿Qué tal el día? Muy bien, he estado de compras y Leyal me ha traído a casa. Siempre he estado con Leyal. ¿Cómo que siempre? Que yo recuerde, la semana pasada también quedaste con él. Me iré con Leyal cuando me apetezca. Yo también tendré que opinar, porque estoy en tu vida. No tengo por qué darte explicaciones. Si no me lo haces a mí, ¿a quién se las vas a dar? A nadie. ¡Cállate! Me ha vuelto a pasar. Ya no aguanto más. Me voy. Paso a buscarte y hablamos, ¿vale? No va a volver a ocurrir. Ahí se han ido. Bueno, bueno, pues, ¿qué tal el día? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.